La informativa nos lleva a ver estas imágenes captadas durante la madrugada, este grifo que fue asaltado por cuatro sujetos armados en la victoria. Ahí ustedes están viendo también imágenes de cámaras de seguridad de los delincuentes que lograron reducir a los trabajadores. A uno lo golpearon incluso en la cabeza con la cacha de la pistola porque se negaba a abrir la caja fuerte donde se encontraba el dinero. Estos sujetos llegaron así encapuchados, arma en mano, se llevaron 700 soles y los celulares de los trabajadores. Las cámaras de seguridad ya han sido puestas en manos de la policía para iniciar las investigaciones.